Y hola que tal amigos como estan? Bienvenidos nuevamente al canal Y no, no estan viendo mal Evidentemente el dia de hoy tenemos Ya por fin La review de todos los Según yo ya son todos Los Repintados de Nuestro amigo War Machine Que como pueden ver Se repinto en tres diferentes ocasiones Creo yo amigos mios que ya son todos Espero que ya sean todos Pues evidentemente La ultima adquisicion fue este que es el disco Armor que supuestamente Esta en una escena De Iron Man 3 Cuando Tony Stark usa todas sus armaduras Entonces dicen que Ahí se encuentra y se alcanza a ver Y creo que si, pero como pueden ver amigos mios Pues Hasbro siempre se ha dado la tarea De traernos repintados Y que nosotros los compremos Simplemente para Pues completar la coleccion de armaduras Que fue este mi caso La verdad no es La verdad no Yo cuando compre al primer Estoy revisando a Este cuate Que creo que se cayo Tiene un Un raspón en la cara Y ese no lo había visto Pero bueno Como pueden ver amigos mios Pues yo primero había comprado Efectivamente a A War Machine De que? Es de Civil War Y después compre a Hot Rod Y después pues cayo el El Iron Patriot Y ya pues ya el ultimo fue El Armoredisco Entonces Esto a veces Este pues Es un poquito descarado La verdad si se diferencian Un poco Más estos dos Contra este Pero este si se parece Mucho a este Debido A que pues Solamente son las flamitas Lo que lo diferencia Y todo lo demás es gris Pero son diferentes tonos Este es negro Y este es como más gris Entonces Esa es la única diferencia En el disco Armor Pues como pueden ver El plástico inyectado Fue totalmente azul Después Posteriormente Pintado de color naranja Y pues en el Iron Patriot Que es el que tiene Más colores Pues el plástico inyectado Fue como Azul Aqua Algo así Y poniéndole Todos los detalles De pintura Que le hacían falta Pero bueno La verdad Ya cuando los tengo A los cuatro Pues si ya Tienenlos en persona Se ven bonitos La verdad Se ven bastante Bastante bien Pero pues Esto pasa Cuando una Compañía de juguetes Se queda Con Pues muchos Pues vaya Moldes Podríamos decir así Ya hechos De la figura Entonces lo único Que hacen es repintarlos Y lanzarlos Como otra figura Y ya Y ya Fue de todo Es todo lo que se hace Pero bueno Amigos míos Que les parece Si quitamos estos tres Y evidentemente Pues como son lo mismo Tienen absolutamente Todas las mismas Articulaciones Es el mismo molde Que ya hemos revisado En tres Diferentes ocasiones Entonces vamos a ver Simplemente los detalles De pintura Como pueden ver Pues básicamente Es color morado El color me agrada Algo tiene este Este pues Iron Man Porque no es War Machine Que me agrada bastante En color morado Y naranja De este lado de aquí Y en la parte de atrás Tiene estos de aquí El detalle Pues si cambian Y cambian a parte de atrás Dependiendo de la figura Como pueden ver Aquí simplemente Está pintado de naranja Las partes de aquí arriba Y en este War Machine Pues tiene esto Pintado de plateado Y algunos detalles Aquí abajo En el Pues en el Hot Rod Ya diferencia a los demás Este el Hot Rod Se diferencia Que tiene pintada Como esta parte De la columna Y pues Las partes de aquí abajo Pues en flamas Que la verdad Le da un toque Muy muy chulo Muy bonito Muy bonito Entonces Ese es el único detalle Pues de Hot Rod Que cambia Esta comparación De Del este ¿Cómo se llama? Del War Machine Y pues en cuestiones De Iron Patriot Simplemente tiene pintados Pues los taloncitos De aquí Los chamorros Y estas partes en rojo Y pues esto en rojo Es lo único que cambia Y la verdad es que Pues vean O sea es exactamente El mismo Es el mismo 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 molde Solamente traído En varios colores Pues del frente A comparación de otros Pues les digo Es exactamente lo mismo Aquí está un poquito Raspado Simplemente Un poquito No más Este Pero Es Lo único Que se Raspo De aquí Y la verdad Digo La verdad Si me gustó Lo compré Y como pueden ver aquí No lo he visto Hasta ahorita Tiene como No se si se alcanza A presionar la cámara Tiene detalles En color plateado Lo cual Es un toque Bastante Pues bastante Padre Bastante Bastante Padre Entonces Eso Si le da Un toque Pues Ah digo Es lo normal Cambiar Mínimas cosas Pero aquí no se alcanza a ver mucho Pero bueno Y como les digo Pues articulaciones Tiene exactamente Las mismas articulaciones Esto está un poquito duro Como que nunca fue jugado Lo único Que si no me gusta De estos War Machine De estos Iron Man Es que Pues tienen las articulaciones La típica articulación De bolita Entonces no permite Totalmente el movimiento De la figura Pero bueno Esto si nosotros queremos Pues se lo podemos poner A cualquier figura Que nosotros Desiemos Pero pues La verdad Es que Pues para verse Según esto War Machine Pues se lo ponemos A War Machine Aunque todos son Parecen War Machine Porque es el mismo molde Pero bueno Y pues bueno Con cual me quedaría Yo de todos estos Híjole la verdad Pues es una Difícil decisión Ya que pues Todos tienen como Sus detallitos buenos Porque ya que En cuestión Desde De articulación Y todo eso Pues son exactamente El mismo Molde Yo con cual me quedaría La verdad Yo creo No se Amigos míos Yo creo que Me quedaría Con Hot Rod Es el que más Me gusta Y por alguna Extraña razón Dejaría en segundo lugar Ese de ahí En tercer lugar Pues el Iron El War Machine Y en cuarto lugar El Iron Patriot Aunque el Iron Patriot También me gusta mucho Me gusta bastante Como les dije Me gustan más Los colores Este Iron Patriot Que los colores Del Iron Patriot De Endgame No se porque Me llamó más la atención Y pues básicamente Esa sería mi decisión No se cuáles sean Sus preferidos La verdad Yo los tengo En ese lugar Y como les digo Ya por fin Pues los tenemos A los cuatro Que según yo Ya eran todos Espero Eso Este Que ya sean Todos 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 Según yo No más había Cuatro repintados De este molde Y pues aquí Los tenemos Amigos míos Espero que Les haya servido Todo el video Que ustedes Si les gusta Ser completistas O más bien Son completistas Pero no porque les guste Simplemente porque Pues así pasa Están estas cuatro cositas Y la verdad Están bastante Bastante padres Y bueno amigos míos Espero que les haya gustado Este video Espero que se hayan divertido Ya saben que cualquier Parte Cualquier duda Comentario que tengan Más bien Háganlo saber Aquí abajo En la caja de comentarios Y pues nos estamos Despidiendo Amigos míos Ya saben Muchísimas Muchísimas gracias Por su apoyo Ya casi llegamos A los doscientos Suscriptores Si no mal Me equivoco Estamos como a dieciséis Entonces les agradezco De todo De todo De todo De todo corazón Su apoyo Amigos míos Gracias por seguir Estos años aquí Espero que se la pasen Muy bien Y pues Nos estamos viendo La próxima Adiós